En esta oportunidad lo que vamos a hacer es emular una Goldtop 56. Si bien ya tenemos en el banco Lester de nuestra Vagria, que es en la posición número 4, el sonido del P90 del puente de la Goldtop, en este caso vamos a emular las otras posiciones de micrófonos para tener toda la variedad de sonidos. Estamos trabajando en el banco Custom número 1, que es en el cual nosotros podemos grabar o editar nuestros modelos propios sin tener que modificar los preexistentes. Y empezamos trabajando en la posición número 1 de este banco, que es la de los micrófonos de agudos. Para comenzar vamos a hacer clic en Body Type, vamos a elegir el modelo Lester Goldtop, que es de donde vamos a basar nuestro sonido. Luego de seleccionarlo, vamos a Pickups, vemos que en este caso está seleccionado un handbucker de puente, vamos a cambiarlo por el modelo Lester Goldtop, el de un P90, y para cerciorarnos de que el micrófono esté bien ubicado en el lugar donde debe ir el puente, hacemos clic en Reset, vemos que tenemos las dos opciones, Bridge y Neck, vamos a elegir Bridge para el puente, vemos que ahí acomoda el micrófono al lugar donde debe ir, y luego vamos a Controles, las resistencias que ya vienen seleccionadas son las correctas, así que lo único que debemos cambiar es el tipo de potenciómetro delinear a audio. Y ahí ya tenemos el sonido de nuestro P90 de puente. Lo que yo suelo hacer para seguir con la correlatividad en el selector de posiciones es saltar de la posición número 1 a la posición número 3. En la posición número 3 lo que hago es generar el sonido de ambos micrófonos juntos. Lo que hacemos nuevamente es elegir el cuerpo Leicester Goldtop. Una vez que lo seleccionamos vamos de vuelta a Pickups, elegimos el modelo del puente, Leicester Goldtop nuevamente, nos cercioramos que esté bien ubicado, vemos que siempre un poquito lo corre, luego vamos al micrófono del mango, elegimos otra vez Leicester Goldtop, cercioramos que esté en la posición del mango bien, Neck, y lo activamos, siempre está activado uno solo de los dos micrófonos, acá lo activamos, mantenemos estos controles como están de serie, en paralelo y en fase, y nuevamente los controles nos fijamos, porque a veces lo cambia al seleccionar los micrófonos, volvemos a poner en 500 la resistencia, vamos a mantener los valores históricos, y variamos acá el tipo de potenciómetro audio. Y ahí tenemos el sonido de los dos P90 funcionando juntos. Y para finalizar, vamos a ir a la posición número 5, que es la posición del micrófono más grave, vamos a hacer lo mismo, vamos a ir a Body Type, vamos a cambiar por el Leicester Goldtop, vamos a elegir en los pickups, en los micrófonos, vemos que acá está prendido únicamente el del mango, vamos a mantenerlo igual, vamos a elegir el Leicester Goldtop, nuevamente el micrófono P90, nos cercioramos que esté en la posición del mango, Neck, perfecto, vamos a Control nuevamente, la asistencia, están perfectos en los dos casos, y modificamos el tipo de potenciómetro audio, y ahí tenemos nuestro sonido de P90 del mango. Vamos a probarlo con un sonido distorsionado, vamos a empezar con el pickup del puente, ambos micrófonos juntos, en la posición número 3, con los dos P90 funcionando al mismo tiempo, y por último el P90 del mango de nuestro modelo Goldtop. ¡Gracias!